¡Suscríbete al canal! No me entero, que corta. Una cobertura mal y ahí a que no me entero. Llámame después, anda. No hagas caso a la pibia porque existe mucha pibia a lo largo de los años. Es la polla que se cuenta, te lo juro, se la inventa y aquí es tomarse daño. Esta vez a mi maestro es un gran amigo nuestro, es un Cristo, te queremos. No es porque tú seas adivino que convierte el agua en vino. Y es pa' comerte los huevos. Para paparra, para paparra, para paparra, para paparra, para paparra, para paparra. Una cena tranquila y después una coquita rodeado de dientes. Ese hombre solamente si muere malamente aquí alguien pierde aceite. Antes de empezar la cena se levanta en melena y nos dice. Yo invito, yo invito, y pidiendo sin problemas cada uno lo que quiera. ¡Ole, ole, sucito! Yo cerveza, yo cinto de verano. A mí una sí que llevo yeso. Con él se me acuerdo ya y me ha salgo pa' picar un palo. ¡Y gamba! Y un plato de salavilla. ¡Y gamba! Y un loco extraíto frito. ¡Y gamba! ¡Sí! ¡Me vaya a gorme loco! ¡Y gamba! ¡Y gamba! ¡Y gamba! ¿Qué pasa? ¿No comí gamba desde cuando yo hice la comunión o qué? La comió el gordo todo al gordo. ¡Me grito, déjate a buscar a la gamba, eh! ¡Sólo se pide una vez! ¡Que comience la fiesta ya! ¡Nos vamos a reventar! ¡Que venga María, María Magdalena! ¡Que vengan sus amigas de colacas de la llena! ¡Que venga ya la burra cargada de su volante! ¡Si esto es la última cena, tú que sea autifana! ¡Que venga María, María Magdalena! ¡Que venga su amiga! ¡Que con la cantera llena! ¡Que venga ya la burra cargada de su volante! ¡Si esto es la última cena, tú que sea autifana! ¡Que venga María! ¡Que venga María! ¡Que venga María, María Magdalena! ¡Que venga María! ¡Que venga María! ¡Que venga María! Gracias.